La empresa SECU85, con una trayectoria de más de 30 años como central receptora de alarmas, ha pasado a formar parte del grupo CV. Hemos unido la experiencia de SECU85 con una tecnología más avanzada para gestionar los sistemas que los clientes demandan, como es la analítica de vídeo y los sistemas de alarma más sofisticados del mercado. Desde este centro de control ofrecemos los servicios de conexión a las empresas instaladoras en todo el territorio nacional, además de otros servicios como es la recepción de señales técnicas y monitoreo. Recientemente hemos inaugurado estas nuevas instalaciones donde se ha invertido en la máxima tecnología, tanto en equipos informáticos como nuestra red de comunicaciones redundada, para ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes. Contamos con nuestro personal altamente cualificado. ¡Gracias!